Nosotros nos hemos trazado un objetivo que es lograr el gas barato. Y para lograr este gas barato hemos tenido que ir construyendo o reconstruyendo puentes para llegar a tu casa. Esto implica que teníamos que asegurar que el lote 88 vaya por el consumo interno. Eso ya lo hicimos. El segundo tema que necesitamos trabajar es entender que el Perú tiene gas. Y para tener energía barata en el corto plazo y en el mediano plazo, o sea de uno a cinco años, hemos creado dos instrumentos. Un instrumento es el Fondo de Inclusión Social Energética, que es el FICE, eso que le han entregado ahorita el subsidio de 16 soles por balón de gas. Ese FICE ayuda hoy día a más de medio millón de familias a nivel nacional. Pero en Loreto hay la particularidad de que no tiene conectividad terrestre y por lo tanto es la conectividad fluvial. Por eso también estamos concesionando un conjunto de rutas fluviales para llegar a Loreto, a Iquitos, todos los meses del año. No solamente los meses en los que el río lo permite, sino todos los meses del año estamos consolidando las hidrofías. Pero también lo que estamos haciendo es poner más balones de gas en Iquitos, porque hoy día Iquitos se alimenta de Aguaitía, de donde vienen los balones de gas y les cobran lo que ya he señalado. Con este ingreso de Petro Perú al mercado y con los FICES, estamos metiendo nada más, llevando esta oferta de gas barato, vamos a hacer que también bajen el balón de gas que viene de Aguaitía. Y nosotros vamos a implementar más, con otra barcaza más, darle mayor fluidez para que haya más gas barato, para toda la población de Iquitos. Y eso nos ayudaría a colocar el precio del gas como el estándar de Lima, pero no es suficiente. Por eso también vamos a reforzar con el FICE, para de allí, sobre ese precio que viene aquí, en treinta y tantos soles que sería el balón de gas que viene con Petro Perú, con las barcazas de Petro Perú, le vamos a incluir el FICE que sería 16 soles menos. Aspiramos de esa manera, en un pronto plazo, en un corto plazo, aspiramos a tener un balón de gas en menos de 20 soles. Y de allí, vamos a seguir trabajando para seguir bajando el precio del balón de gas. Gracias. 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 Gracias.